Muy bien, muchas gracias muchachos. Vamos inmediatamente, si lo tenemos, me gustaría ponerlo de entrada en el comentario, el link. Estas son unas declaraciones del 2016, 2015. El señor Pagán entra a OISO en el 2015. Esta entrevista es como a los dos años de su gestión. Eso es para que ustedes vean el nivel de descaro al que puede llegar un ser humano. Vamos a darle amplio, muchachos, y me lo repiten, por favor, que es bien corto, no llega a 30 segundos. En OISOE, el que se equivoca tiene un problema grave y serio conmigo, te lo digo de verdad. Yo tengo dos años y siete meses en esa oficina. No hay un solo ruido. Nadie se equivoca. Nosotros hemos transparentado OISOE y les invito a ustedes a caminar conmigo OISOE para que colocan OISOE de hoy. No es un OISOE de otros tiempos. No, ahí no. Ahí hay gente muy responsable y muy seria trabajando. Ingeniero. Todos. Desde el que limpio hasta la última. Mar del Condenagua, que estaba a cargo de OISOE, se le quitó a OISOE, pasó a obras públicas. Es que fue lo que... ¿Cómo se explica? Es que me quedé con... Todavía fue una pequeña explicación de lo que estamos hablando de la transparencia en OISOE. Lo que no concluí. Por eso fue que me... Ahí yo me reí, pues por eso fue otra cosa. Mire, entonces a usted, yo le invito a que vayamos a OISOE. Caminemos a OISOE de arriba a abajo. Usted puede preguntar lo que usted quiera. Usted está libre de hacer lo que usted quiera. Y le invito, ¿eh? Nahuas. Y también, usted puede elegir ahí el hospital que usted quiera. A mí también. Aquí. Y vamos a visitarlo. Lo que yo le he dicho, ustedes lo verifiquen en campo. Vamos. Ustedes escucharon. O sea, este señor decía esto a los medios, al pueblo dominicano, cuando lo que estaba haciendo era todo lo contrario, hoy admitido por él. Él admite que recibió... Yo decía ayer, esto es una amiguita delante realmente de los grandes imputados o de las acciones que se le imputan a los demás. Pero en el caso de él, como él ha admitido la culpabilidad, aún el ministerio público, o los jueces más bien, luego confirmen a través de las pruebas que se suministra el ministerio público. Eso por un lado. Pero nosotros vemos el contraste de una persona con este nivel de desfachatez, de descaro, de mentiroso. Porque hay que ser un gran mentiroso para usted hablar de esa manera, cuando usted está teniendo un comportamiento totalmente contrario a eso que dice. O sea, ese comportamiento y eso que nosotros expresamos que debe de ir de acorde a lo que hacemos. Cuando tú tienes a una persona totalmente divorciada de su decir a su hacer, tú tienes a una persona con problema. Cuando a nosotros nos llegan a instituciones del nivel, de hoy soy el ministerio, con este comportamiento... Me avisa, echamos cuando la tenemos, la puedo ir poniendo. Tú dices, Dios no libre de que los demás funcionarios sean así, que tengan este comportamiento rastrero, descarado, mentiroso. Este señor admite, y póngalo en amplio muchachos, pongo el video de él dos años después de su gestión, lo que él decía. Y hoy tenemos las imágenes donde él admite que sí, que cometió actos irregulares, que entrega en una funda negra 10 millones de pesos, que le entrega o que le incautan, le quitan un apartamento de lujo en una torre en la capital, que gastaba 250 mil pesos mensual en comida y restaurantes costosos de nuestro dinero, cuando usted está comiendo arroz con huevo, o cuando usted no tiene medicamento en los hospitales. Pero vuelvo y repito, esto son cositas, y tengo el día de ayer y hoy hablando de pagán, porque es de los que ha admitido culpabilidad, tal vez para reducción de pena, tener beneficios en el caso de él de manera particular. Entonces, ante todo esto, un señor que llegó totalmente endeudado, con una crisis económica, con deudas millonarias, sin casa, sin vehículos, sin nada. O sea, usted sabe cuando usted no tiene nada, y que en un año, dos años, usted sal de sus deudas, tenga dos cuentas con 38 millones de pesos, otra con 39 millones de pesos, pero este señor le decía al pueblo dominicano, aquí desde el que limpia hasta el más alto nivel, tiene que manejarse de manera transparente. Eso decía pagán. A dos años más o menos de entrar en su gestión. ¿Qué comportamiento, qué patología es esta? ¿Qué sinvergüenza, qué hombre tan poco honesto? Ya entonces habría que ver si es cierto lo que le está diciendo hoy, porque cuando tú tienes una gente dándote este tipo de información pública en medios nacionales, diciendo lo que se hace en su gestión y que a años de un proceso de investigación en el cual está involucrado, él admite, sí, yo hice eso, yo cometí esos actos. Pero, Dios mío, hay valores que el ser humano tiene que tener, hay comportamientos que el ser humano debe de exhibir. Es algo normal de que la gente mete la pata en el mundo dominicano, se equivoca, comete errores. Pero errores de esta magnitud no es lo mismo que tú cruzar la calle sin mirar el semáforo. Si estamos hablando de gente, de gente que afectó nuestro sistema, de gente que dañó y que evitó a través de su comportamiento y de ese desvío y de ese desvío de dinero para su bolsillo, para pagar sus deudas, para pagar sus lujos, para tener un estilo de vida costosísimo, altísimo, pero que te exhibía un comportamiento de supuesta transparencia y del bienhacer de las cosas. A ese nivel de descaro tenemos nosotros. Teníamos, tenemos, porque lo hay, porque se están dando muchas irregularidades en este gobierno, de gente que a ese nivel te habla del uso correcto del dinero, del buen comportamiento, pero por detrás haciendo cosas como la que hacía ese señor. Así no se hace patria. Así nosotros nos avanzamos. Y cuando yo digo que pagán es una hormiguita, porque estamos hablando de que pagó sus deudas de alrededor de 6 millones, de que gastaba, consumía 250 mil pesos, en restaurantes, en comida costosa, con un apartamento de lujos, vehículos, casi 100 millones de pesos en dos cuentas. Pero nosotros estamos hablando de miles de millones de pesos, donde el Ministerio Público busca, busca conseguir alrededor de más de 20 mil, 24 mil millones de pesos. A ese punto fue todo lo que nos llevaron. ¿Y quién sabe cuánto? ¿Quién sabe qué más? Entonces, ante todo esto, señores, nosotros debemos, yo hablo mucho de estos temas, porque a mí en lo particular me interesa que la gente, que nosotros nos empoderemos, en el sentido de no dejar de lado y entender que ese es robo del dinero. Señores, ¿qué es el robo del dinero? Mientras usted está en crisis, que no puede pagar una deuda de 100 mil pesos, pagán y todo esto, pagó sus deudas millonarias del dinero del Estado, o sea, ustedes ven la magnitud de lo que es esto y cómo se afecta la calidad de vida de los dominicanos cuando tenemos gente con estos niveles de ilegalidad, como ha presentado en los diferentes casos el Ministerio Público. Nosotros debemos de abogar de que el sistema de justicia en República Dominicana continúe fortaleciéndose y que no solo se trate de esos funcionarios que están en estos casos en la actualidad. O sea, todo el que en este gobierno, en el que venga, aquí debe de pagar y debe de entender que el dinero del Estado no es para ello, que las funciones para las cuales a ellos se les designan no es una empresa familiar, no es una finga, como dijo la doña Josefa, que ella tenía que dar empleos a su gente, que aumentó la nómina en dos millones de pesos, de 24 la llevó a 26, o sea, de 20 la llevó a 22. El punto es que la llevó, le aumentó dos millones de pesos porque ella tenía que dar empleo. Como dijo la regidora de por allá, se me olvida el pueblo este, que no se desesperaran los perremeístas porque pronto iban a disfrutar, disfrutar de las mieles del poder. ¿Qué es más grave? Eso que hace Josefa, eso que dijo esa regidora, o la de Samaná, que dijo de manera tal vez incómoda, molesta, voy a hacer una fiesta por todo el que se muera de COVID. ¿Qué es más grave? Puta no sabe. Para mí es más grave aquello la que le está diciendo que vamos a disfrutar de las mieles del poder porque yo no sabía que el Estado era una colmena que emana miel para que ellos se beneficien. Tampoco sabía que nosotros tenemos que pagarle a la gente del PRM o a la gente del círculo de Josefa, nosotros tenemos que abultar la nómina para que ella lo pueda emplear. Eso yo no lo sabía. Entonces, ante todo esto, nosotros debemos de aspirar, debemos de aspirar de que ese Ministerio Público, así como ha abierto esos expedientes, estos casos contra el robo, contra la corrupción, asimismo se dé en este gobierno y en el que venga. Y nosotros esperamos, señores, que en una nueva gestión sea que el PRM termine su mandato en el 2024. ¿Qué es lo que se está haciendo desde este ministerio que encabeza Miriam Germán? O sea, no quede en un trabajo de un proceso de cuatro años de un gobierno que cuando llegue otro gobernante, sencillamente la quiten o la quiten antes por presión, porque ahí se ha estado hablando hasta de desestabilización. se llaman a Danilo Medina, al Ministerio Público. O sea, se está hablando de eso, de una posible inestabilidad social. Por ahí se busca presionar. Entonces, ante todo esto, nosotros debemos de seguir avanzando como sociedad. Debemos de entender que el poder lo tenemos nosotros. No lo tiene ni el Ministerio Público, ni lo tiene el gobierno, ni lo tienen los legisladores. El poder lo tiene el pueblo. Y por eso ese Congreso se supone que es el primer poder del Estado porque son los representantes del pueblo. Pero lamentablemente cuando tú tienes legisladores que no representan a ese pueblo que los puso a ellos porque es a través de elección, por eso es el primer poder porque nos representan y nosotros somos los que los llevamos ahí. Pero cuando tenemos legisladores del nivel de uno ahí del PLD que dice que si a Danilo Medina lo llaman al Congreso, al Ministerio Público, no van a continuar en su labor legislativa. Ah, pero yo pensaba que ese amigo representaba al pueblo, no a Danilo Medina. Pero lamentablemente lo que pasa aquí es que los legisladores responden a mandatos de sus gobernantes, no de la gente que lo puso ahí, no de la gente que fue a votar por ellos. Señores, nosotros recordar lo que pasó aquí en los procesos electorales, no en esa suspensión de los mismos, sino en el nivel de riesgo que corrimos muchos ciudadanos en esos momentos plenos de pandemia para ir a votar porque aspiramos a un cambio, a una mejoría y a llevar gente ahí que nos represente en ese Congreso. Y que cosas como estas sean las que te salten esos congresistas, míreme. Usted se pregunta, pero ¿y quiénes son ellos? ¿Son los verdaderos representantes de los dominicanos? No, no lo son. No lo son porque están representando intereses a quienes ellos les responden, que es a su partido en principio o al gobierno de turno si es de la misma bancada partidaria. Entonces, ante todo esto, nosotros vemos sociedades de países no muy lejanos, donde la gente tiene un nivel de conocimiento y de empoderamiento que ha conllevado a manifestaciones masivas y muy grandes por la inconformidad del manejo que tienen sus gobernantes. Ante todo esto, yo decía hace unos, muchos años atrás, varios años atrás, cuando yo estaba, cuando íbamos al programa en la noche, yo decía, aparentemente la República Dominicana, los ciudadanos estamos en un, en un nivel de, o en un comportamiento de somnolencia o en un comportamiento de hibernación, que es, así es que usted pone la computadora cuando usted no la quiere apagar, pero tampoco la quiere dejar encendida, usted la deja así. O sea, estoy aquí, tipo zombie para que me entiendan. Eso cambió en un momento determinado, cambió por todo lo que venimos observando, del comportamiento político de los diferentes partidos, de lo que se veía, venía dando, y hubo un empoderamiento importante. Una de las manifestaciones de nuestra historia reciente más grande, valorada y de gran importancia, repito. Eso fue lo que se dio con el movimiento Marcha Verde. O sea, luego de esto, se dan diferentes cambios, hay cierta presión a nivel político por el mal manejo que se entendía que tenía el gobierno en esos momentos. Luego de esto, vienen los procesos de cambio, tenemos un nuevo gobierno, hay cierta aceptación, pero también hay cierta vigilancia que se tiene al comportamiento de muchos funcionarios y del gobierno en sí, que a veces vemos como que está medio nadando en algunos temas, como que no estoy aquí ni estoy allá. Entonces, en ese sentido, el mensaje debe de ser seguimiento, empoderamiento con los temas nacionales. Y, por supuesto, locales y el comportamiento de los funcionarios, señores. Que en este programa se estén dando denuncias de la índole en que le ha dado nuestro compañero de gente que está nombrado en un ministerio de educación y que el hijo está por allá, por Nueva York, por Estados Unidos. Y que no haya una respuesta oficial, que no haya una defensa de la figura, de la persona que él denuncia. Que es como si se estuviera diciendo nada. Óyeme, te dice que tenemos el problema y que está arraigado, que ha permanecido, que no ha cambiado. Y ante todo esto, usted como ciudadano, cuando escucha con cosas, con pruebas que nosotros mostramos aquí, eso es como cuando se ha mostrado la nómina del ayuntamiento donde veíamos gente. Por allá, por los New York también. Ajá, por Estados Unidos. O sea, con pruebas, no es que lo estamos inventando aquí. O sea, cuando usted vea cosas como esa, usted debe de asumir un comportamiento de rechazo, de repudiar eso. porque a nosotros, mire, no voy a decir la palabra que me llega a la mente, pero nosotros no podemos permitir que esto continúe pasando. Y debe de llegar un momento en que aquí se sienta un nivel de confianza y de transparencia, señores, en el manejo de las instituciones, en todos los aspectos. Porque las instituciones gubernamentales, el Estado, el gobierno, no es una empresa privada. No lo es. Ni es de los funcionarios que la dirigen. Y hay que estar claro en eso y ellos tienen que estar claro en eso. Porque nosotros no podemos permitir que aquí se siga haciendo uso de como la gente quiera lo que están ahí dirigiendo. Porque eso no es suyo. Eso no es suyo. Usted tiene que manejarse con transparencia. Usted tiene que hacer las cosas correctas. Y deberíamos nosotros de tener el poder que cuando se entienda, cuando hayan denuncias a este nivel, buscar los mecanismos para que de manera rápida y eficiente el gobierno los deba de cancelar de manera obligatoria. a través de algún tipo de imputación o algo. Estos procesos legales son muy largos. Tú busques la iniciativa o tengas la iniciativa de que de manera más fácil, más accesible, podamos nosotros hacer que gente como lo que se está cometiendo en ese Ministerio de Educación aquí a nivel local sean sancionadas y se establezcan medidas para sacarlos de ahí. Porque es como yo puedo estar pagándole a un hijo de una funcionaria que es el funcionario, el esposo, el que está detrás de eso, yo pagándole un sueldo y el muchacho por allá, por Estados Unidos. Con esta crisis que tiene uno aquí, los muchachos, todo el mundo trabajando, buscándose el peso y el otro por Estados Unidos cobrando, uno pagándole cuánto. Pero así está también este muchacho, el que es actor, que es viceministro de Cultura y está en México grabando una telenovela que debió renunciar al cargo y dejar a otra gente en su función. ¿Cómo que se llama el de La Vega que es viceministro? Está grabando una telenovela. entonces nosotros no podemos, señores, seguir pagándole dinero a gente que no está trabajando. Porque usted sabe lo difícil que ganase aquí 10, 15 mil pesos para que un buen Don Juan tengamos nosotros que pagarle sus salarios sin hacer nada, pero así, ¿no? Por Dios. Termino, muchachos. Muchas gracias.